¿Qué tal? Soy Adani Saiz y te voy a contar los intentos fallidos que tuve para tratar de enfriar mi laptop y que fuera medianamente útil para mi trabajo con Solidworks Antes de empezar quisiera pues agradecer a lo que es nuestro patrocinador del día de hoy que pues son todos ustedes que hacen posible mi contenido ya sea porque lo vean, porque comentan, dan like, comparten o están suscritos o mejor aún porque pues pagan lo que es el acceso a mis cursos en línea Estoy muy agradecido con ustedes y espero que sigan aprendiendo, creciendo profesionalmente con todo este contenido que voy generando y que le saquen mucho provecho Bueno, pues ahora sí al grano, a lo que venimos A lo mejor ya viste el video de por qué me compré mi laptop, que es el video más visto del canal así que pues lo más seguro es que a lo mejor ya lo conozcas y si recordarás en ese video mencionaba como la computadora presentaba algunos problemas de calentamiento que por lo general no fue un mayor problema, encontré la causa, cambié también la pasta térmica, una metal líquido con el tiempo pues también a esa compu le puse otros 16 GB de RAM como mencionaba para que tuviera 32 y también le puse el disco duro de estado sólido que es bastante rápido y confiable para no tener ningún problema y así fue el asunto, todo estuvo muy bien, ha sido mi computadora de batalla por varios años y aunque aún la uso al día de hoy cuando pues tengo que estarme desplazando la realidad es que pues me quedó chica para otras cosas Te cuento rápido el asunto, para trabajo normal con Solidworks pues no hay problema pero cuando quiero hacer un render, un análisis o cuando quiero renderizar un video que es cuando empieza a consumir recursos de procesador, tiende a calentarse y llega un momento en que se protege pero ya no como antes que se apaga sino que más bien baja lo que es la velocidad del procesador y si normalmente debería de trabajar como a 2.9 GHz con un turbo a 3.8 GHz cuando se protege baja la frecuencia a .78 GHz que es prácticamente la cuarta parte y se empieza a notar todo, lo empieza a hacer súper lento y la verdad es que yo soy bien desesperado porque se supone que siendo una workstation pues no deberían de pasar estos problemas para ciertas tareas que la puedo dejar trabajando toda la noche y pues que se tarde lo que se tenga que tardar no hay problema pero pues cuando estoy haciendo algo más intensivo como transmitir un curso al mismo tiempo que estoy tratando de enseñar y hacer un render pues es imposible trabajar en tiempo real y como soy bien desesperado me puse a buscar una solución te cuento lo que fueron mis intentos primero pues me puse a investigar varias causas por parte de Dell encontré algunos foros en internet donde mencionaban que se calentaba pero pues aparentemente no había mucho que se pudiera hacer porque ni actualizando los drivers, ni videos, ni pasta térmica funcionaba para estas cosas en algunos lados mencionan que desconectando internamente la batería y trabajando con el puro cargador se arreglaba pero no fue el caso con la mía lo sé porque lo intenté sin éxito después le cambié la pasta térmica pensando que tal vez ya se había desgastado o alguna cosa así y pues se la cambié y tampoco luego empecé a notar que si la temperatura ambiente pues era superior a 25 grados centígrados no alcanzaba a disipar bien el calor pero si estaba en un ambiente más fresco como alrededor de 20 pues aguantaba un poco más pero como quiera sin éxito lo quise poner una base enfriadora de esas que tienen ventiladores extra y nada le quise adaptar un disipador de calor y nada compré un ventilador externo enfriado por agua y nada ya después pues saqué lo que fueron las armas secretas o las bajo la manga le pedí a un amigo que tiene una cámara infrarroja que me la prestara para checar la temperatura y con esta pude notar que lo que más se calentaban eran estos cuadritos que son los VRM o Voltage Regulator Module o una cosa así la función de esos cuadritos es asegurar que el voltaje que alimenta el procesador sea lo más constante posible independientemente de la carga de trabajo entonces ya con esa información pensé bueno pues si pongo algo para disipar el calor de esos VRM pues tal vez ya no se proteja así que le puse un pad térmico para que se disipara el calor hacia la tapa y pues nada lo único que pareció alivianarla fue pues dejando la tapa descubierta al mismo tiempo que usaba la base ventilada y al ventilador externo dentro de una habitación con temperatura controlada a 20 grados pero pues la cosa no para allí verán desde hace ya tiempo decidí cambiar la resolución de los cursos para grabarlos a resolución 4K anteriormente todos los cursos los estaba grabando en 720p ahora si la laptop la uso solo para grabar pantalla 4K más lo que tenga que hacer con SolidWorks si aguanta haciendo pues todo esto que mencioné de quitar la tapa con la base ventiladora todo eso pero el detalle es que al grabar de manera independiente la pantalla en 4K más la cámara en 4K más el audio externo pues ahora lo que tengo es que tengo que combinar todo esto de alguna manera los archivos quedan muy pesados tengo que parar la grabación cada 30 minutos por limitaciones de la cámara ya que siendo una cámara de fotos por reglamentación solo puede grabar un máximo de 30 minutos y aparte bueno 30 consecutivos y aparte toda la edición sincronizar audio con video con captura de pantalla y que ve todo esto y bla 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 y que en lo que se renderiza pues es mucho tiempo así hice el curso de dibujos y la verdad es que fue una lata cada hora de curso le tengo que dedicar otra hora a la edición y otras 4 horas para procesar el video más el espacio de almacenamiento extra que debo de tener así que con el dolor de mi corazón tuve que jubilar a la laptop no del todo porque como mencioné pues la sigo usando pero a raíz de todas estas cosas tuve que aceptar que ya me quedo chica para lo que tengo que hacer y fue donde decidí armarme pues una PC en fin el video del hermano de esta nueva PC pues lo voy a sacar próximamente para que estés el pendiente ya que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones todo eso y pues bueno para que veas pues ahora que fue lo que armé ahora antes de que se me pase pues quise hacer también un análisis térmico del disipador de calor y la verdad es que pues se ve muy bonito pero está en completo me faltaría poner la tapa, ventiladores y demás componentes para tener una mejor idea y la verdad sé que eran como decimos acá en México pues patadas de hogar o sea eran intentos de evitar lo inevitable todos estos intentos de enfriar del análisis térmico y demás los fui transmitiendo en vivo en mi canal de Twitch entonces si de repente te interesa ver pues las cosas que voy haciendo en vivo pues búscame en Twitch pues como estoy en todos lados como ADN y 6 ahora no tengo un horario es conforme voy teniendo tiempo pero bueno para que sepas y bueno pues hasta aquí voy a dejar el video voy a seguir haciendo lo que es este tipo de contenidos ya luego les saco lo que es el video de la PC esta que me armé y pues ya cualquier otra cosa que se me ocurra y pues de momento pues nos estamos viendo hasta luego